¿Qué es lo que me planteé realizar el INBA de SIC? Cuando me planteé realizar el INBA de SIC, creo que no era lo suficientemente consciente de todo lo que me iba a aportar personal y profesionalmente. Sobre todo por el hecho de que no solo adquieres nuevos conocimientos o amplías los ya existentes, sino que además aprendes a aplicarlos de forma práctica con casos reales, que para mí, desde luego, eso es lo más importante. Sobre todo cuando ocupas puestos como el que actualmente ocupo de manera reciente en una empresa internacional, dentro de un proyecto local, que requiere no solo tener conocimientos en el área inherente, en mi caso en el marketing, sino que además debes de tener otro tipo de competencias y habilidades más globales en lo que es en el entorno de la empresa, a nivel de finanzas, a nivel de gestión, a nivel de innovación, teniendo en cuenta además que nos encontramos en un entorno absolutamente cambiante a día de hoy y altamente competitivo. Eso para mí es creo que uno de los puntos principales que ahora mismo estoy valorando de una manera muy positiva. He pasado ahora mismo por todo lo que es la parte de dirección estratégica y la verdad que me ha encantado el poder tener esa experiencia y ese conocimiento a través de grandes profesionales que vienen del mundo de la empresa real y que al final te exponen sus casos y sus experiencias para que aprendas. Si además eso lo unes al hecho de que cada fin de semana puedas encontrarte con tus compañeros que vienen de entornos multidisciplinares en los que trabajas además con esos casos reales, compartes inquietudes, experiencias, creo que hace que toda la formación sea muchísimo más transversal y creo que es como ponerle la guinda a toda la formación porque al fin de cuentas cuando trabajas en una empresa no trabajas solo, sino que trabajas en equipo. Así que estoy la verdad que súper contenta de haber empezado a cursar este EMBA. Gracias. 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 Gracias.